Ya está. ¿Ya ven la pantalla? Dice que ya se ve. ¿Sí? Bueno. Si alguien se conecta, me dicen para aceptarlo, por favor. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver el tema de rinocinocitis aguda y crónica. Es un tema bastante parecido al tema que vimos ayer con Denise, de la rinitis, pero tiene algunas diferencias en cuanto a la epidemiología y las manifestaciones clínicas. Entonces vamos a ir viendo la diferencia. Primero, un repaso de la anatomía de los senos paranasales. Ayer igual lo vimos con lo de Denise. Bueno, primero la definición de la sinusitis aguda. Se define como la inflamación sintomática de la cavidad nasal y los senos paranasales que duran menos de cuatro semanas. Para poder dividir en agudas o subaguda o crónica. Aquí vemos una imagen ilustrativa de los senos paranasales, los que podemos encontrar en un paciente. El seno maxilar, los senos etmoidales, el esfenoidal y el seno frontal. Aquí en estas cavernas podemos encontrar la patología. Ahorita vamos a ver más adelante las manifestaciones y cómo es que se origina. Ya les comentaba, de acuerdo al tiempo de evolución, se va a considerar en... Se va a clasificar en aguda, subaguda o crónica. Menos de cuatro semanas aguda. De cuatro a doce es subaguda. Y de doce a veinte semanas o doce o más. Ya se puede considerar como una rinocinocitis crónica. ¿Sale? También existe la rinocinocitis aguda recurrente. Que se va a definir como cuatro o más episodios de rinocinocitis aguda por año. Con resolución provisional de los síntomas. En cuanto a su epidemiología, es un problema de salud común. Uno de cada siete personas cada año tendrá un episodio de rinocinocitis. Al menos en Estados Unidos y países occidentales. Y la incidencia es mayor en mujeres que en hombres. A diferencia de ayer que vimos con la rinitis. La incidencia es más alta entre las personas de 45 a 64 años. Aunque puede afectar a todas las edades. Algunos de los factores de riesgo que podemos encontrar en pacientes con esta enfermedad. Es la edad avanzada. El tabaquismo. Viajes en avión. Exposición a cambios de la presión atmosférica. Por ejemplo, pacientes que realizan buceo. La natación. Asma y alergias. Enfermedades dentales e inmunodeficiencia. Ahorita, cuando conozcamos la fisiopatología. Vamos a saber por qué estos pacientes. O este tipo, o este grupo de personas son las más expuestas a, o más, que tienen mayor riesgo de padecer rinocinocitis. Bueno, en cuanto a la fisiopatología. La causa más común de una rinocinocitis aguda va a ser una infección viral. Dentro de los virus más comunes vamos a encontrar el rinovirus. El virus de la influenza. Y el virus de la parainfluenza. La inoculación del virus va a ocurrir por contacto directo. Ya sea por gotitas de flush. Por aerosoles. Al estar en contacto con la mucosa de la nariz. Pues es como va a inocular el virus. Si hubiera síntomas. Van a aparecer después del primer día del contacto. Y lo que va a originar. Que los senos paranasales se vean afectados en esta enfermedad. Va a ser la presión positiva que se va a ejercer. Cuando un paciente se suena. Y la presión positiva va a dilatar. Que son los vasos en la mucosa de la nariz. Y pues va a impulsar el líquido. Hacia la cavidad de los senos paranasales. Entonces esa es una de las teorías. Que está documentada. Y en cuanto a la causa bacteriana. De la renozionicitis aguda. Solamente ocurre en el punto 5 al 2%. O sea es realmente bajo. Ocurre cuando las bacterias infectan de manera secundaria. Por ejemplo una infección viral. Que el paciente queda con la mucosa nasal irritada. Con mayor permeabilidad. Algún agente bacteriano puede colonizar lo que son los senos paranasales. Dentro de las bacterias más comunes. Vamos a encontrar el streptococoneumoniae. Emóvelis influenza. Y moraxela catarralis. También se puede asociar con rinitis. U otras afecciones que obstruyen la nariz. O deterioran la función inmunitaria local o sistémica. ¿Sale? Cualquier patología. Por ejemplo la presencia de pólipos. Alguna rinitis de tipo alérgica. En ocasiones la desviación del tabique nasal. Puede generar un aumento de la permeabilidad. Y eso va a generar. Que haya la presencia de mucosidad en los senos paranasales. Y eso va a condicionar la rinitis aguda. Bueno dentro de las manifestaciones clínicas. Permítame, déjame ver esto. Dentro de los síntomas. Vamos a encontrar pacientes que van a presentar congestión y obstrucción nasal. Secreción nasal purulenta. Malestar en los dientes maxilares. Sobre todo cuando hay afectación de algún nervio de los dientes. Dolor o presión facial. Que empeora o se localiza en los senos nasales al inclinarse hacia adelante. Otros signos que pueden aparecer en esos pacientes son la fiebre, la fatiga, tos, hiposmia o anosmia. Presión o plenitud del oído. Dolor de cabeza y halitosis. Y en algunos pacientes vamos a encontrar disfusión de la trompa de eustaquio. Por ejemplo, dolores en el oído. Sensación de plenitud o presión. Pérdida de audición o tinitus. De acuerdo a la zona que se vaya a ver comprometida. Y vamos a encontrar ciertas diferencias clínicas entre un paciente que presenta una rinocinositis viral y una rinocinositis bacteriana. Las principales características aquí se las menciono. Por ejemplo, la rinocinositis viral aguda va a tener una resolución en un plazo de 7 a 10 días. Con un pico de gravedad entre los 3 a 6 días. Y si hubiera fiebre va a aparecer al principio de la enfermedad. Y va a durar aproximadamente entre 1 y 2 días. En cambio, la rinocinositis de etiología bacteriana va a tener un periodo de duración mayor a 10 días. Con un patrón bifásico. Es decir, que puede el paciente tener un pico agudo al principio. Después con tendencia a mejorar. Y posteriormente se agrava el cuadro. O un emperamento de los síntomas. Y ahí lo podemos diferenciar entre una rinocinositis viral y una rinocinositis bacteriana. Clínicamente. Bueno, aquí encontré unos criterios que podemos encontrar en la guía de práctica clínica. Para sospechar de una rinocinositis aguda. Vamos a encontrar tantos síntomas. Criterios mayores y menores. Dentro de los mayores, pues que haya presencia de rinolea purulenta, obstrucción nasal, dolor facial, hiposmia, anosmia y fiebre. Y dentro de los menores, pues que encontremos pacientes con cefalea, tos, halitosis, fatiga, otalgia, plenitud óptica y dolor dental. Y podemos hacer el diagnóstico con dos síntomas mayores o uno mayor y dos menores. Con esto ya tenemos una sospecha diagnóstica. Bueno, mencionaba también las guías que no es conveniente realizar estudios de gabinete. Porque la sospecha, como el diagnóstico es meramente clínico. A menos de que estemos haciendo estudio del paciente o un protocolo para enviarlo a un segundo nivel. Se recomienda hacer una biometria neumática completa y osinófilos en moco nasal. Y en cuanto a la imagen, pues como les comento, es meramente clínico. No es muy conveniente radiar al paciente. Aunque en muchas ocasiones sí se pueden pedir varias proyecciones. Sobre todo para evidenciar edemas de la pared de los ceos paranasales o presencia de líquido. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos una proyección de Catwood. Y también se puede solicitar una lateral para ver los senos dentro de otra proyección. ¿Hay otra proyección que podemos pedir? ¿Alguien sabe cuál es? De Waters, Temisters. De Waters. ¿Saben más o menos cuál es la proyección? ¿De arriba a abajo? ¿De abajo a arriba? ¿Lateral? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si vemos la de Catwood es una, es como AP, es frontal. La lateral, pues vamos a ver otro lado de los senos. Y la de Waters es una proyección como de abajo a arriba. Por eso vemos otro tipo de... ¿Para qué nos sirve la de Waters, Sergio? ¿Cuándo buscamos también una proyección para lo que son los senos frontales? Bien. ¿Algo más? ¿Denis Hernández? Orán, tenía mucho que no te veía. Para hablar también, o sea, este... Como dices, Sergio, semos esfenoidales también. Muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar? También para valorar órbita, doctora, y cavidad nasal. Vemos otra proyección y corroboramos o descartamos la presencia de alguna sospecha que hayamos visto en la frontal, o en la AP, que lo queramos descartar, con el movimiento. Sabemos que estamos viendo acúmulos de secreciones que van a tener movimiento al cambio de postura de la proyección, ¿verdad? Seguimos. Muy bien. Bueno, entonces, el tratamiento farmacológico para los pacientes con rinocinocitis aguda, recordando que principalmente la etiología va a ser viral. Bueno, aquí ya no estamos brincando. Brincando en los antibióticos, que eso sería utilizado cuando tenemos una clínica con un patrón bacteriano. Vamos a utilizar descongestionantes, que es lo que recomienda la guía. Principalmente la oximetasolina al punto 5 o al punto 05. Yo le encontré el punto 05 en los medicamentos. La verdad no encontré el punto 5, pero en la guía sí lo refiere. 3-4 veces al día, por 3 a 4 días. 3-4 veces analgésicos antipiréticos en caso de presencia de algún tipo de dolor, fiebre, paracetamol o naproxeno, ya con las dosis habituales. Y otra cosa que venía, pero eso venía en el up-to-date, mencionaba lo que habíamos comentado ayer de la utilización de aerosol de agua salina en aerosol. Ahorita la vamos a ver más a fondo en el tratamiento de la rinocinocitis crónica. Y bueno, dentro de los antibióticos, vamos a utilizar la moxicilina en caso de alergia al trimetropin como opción. Podemos utilizar otro tipo de medicamentos como macrólidos, dicloxacilina, también a las dosis habituales en caso de algún tipo de alergia o resistencia a los antibióticos. Pregunta en este caso, ¿también se podría recomendar uso de mucolíticos para complementar? No sé si leyeron ustedes algo. Yo había leído, pero te estoy sincero, fue hace más de 5 años que leí que se recomendaba en la guía. No sé si ya cambió también por lo mismo. Yo sinceramente no vi los mucolíticos. Puse en base a la guía de práctica clínica lo que había de sinusitis aguda. Yo lo que había leído también es nada más de solución salina. O sea, de evitar el tabaquismo, ¿verdad? Nada más los daños de solución salina. Pero mucolíticos no. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí es el manejo de una sinusitis aguda. Recordando que la principal etiología es viral, pues hay que hacer el diagnóstico meramente clínico con los criterios que les comenté. Pero ahora viene un poquito más complicado, porque la sinusitis también se puede convertir en crónica. Y va a tener etiologías distintas y manifestaciones distintas. Es ahí donde nosotros tenemos que poner más atención. Bueno, de todavía renozitis aguda, algunos criterios de referencia a segundo nivel de manera urgente es cuando el paciente presenta alteraciones visuales, como por ejemplo diplopía, miplejía, edema, eritema o dolor orbital. También sería un criterio para enviar de manera urgente al servicio de otorrino. Edema, eritema facial, cambios en el estado mental, datos de meningitis. Y como un envío ordinario, una rinocinocitis refractaria al tratamiento de primera elección, rinocinocitis recurrentes que requiere evaluar posible origen inmunológico, rinocinocitis asociada con infecciones oportunistas, o rinocinocitis que afectan de forma importante la calidad de vida del paciente. Entonces, ahorita vamos a pasar a la rinocinocitis crónica. Pues prácticamente la definición es muy similar, solamente va a variar en cuanto a las semanas de evolución del padecimiento. Para considerarse crónica, tiene que durar más de 12 semanas y el diagnóstico va a requerir evidencia de inflamación de la mucosa. Hay que recordar esto, que hay que evidenciar que la mucosa de los senos paranasales esté inflamada. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia se encuentra entre el 5 y el 12% de la población general a nivel mundial. La edad media en el momento del diagnóstico fue a los 39 años. Si vemos, la edad es menor que en la rinocinocitis aguda, al menos la prevalencia. Es más común en mujeres. Y la carga económica, que es un dato importante, ¿por qué? Porque los costos de las pruebas de diagnóstico, la terapia, los fármacos, el ausentismo laboral, el impacto sobre la salud física y emocional, es bastante importante. Hay muchos pacientes que al padecer esto, pues los limita en sus actividades diarias y económicas. Bueno, las manifestaciones clínicas de la crónica, pues puede ser muy variado el inicio. Puede ser abrupto, puede ser insidioso, puede ser lento, o puede ser como consecuencia de una rinocinocitis no tratada, una rinocinocitis aguda no tratada. Ocasionalmente, la primera manifestación va a ser la aparición de algunas señales de peligro, como por ejemplo, los dolores de cabeza intensos, dolor facial o cambios visuales, como por ejemplo la diplopía, en cuanto a la crónica. Y los signos y síntomas, hay cuatro signos o síntomas que son cardinales. Por ejemplo, la rinorrea mucopurulenta, puede ser anterior o posterior, una obstrucción nasal o bloqueo nasal, o la gente lo puede manifestar, en este caso, como congestión. Hay que preguntar a las personas qué entienden por congestión. A veces te dicen, doctor, tengo congestión nasal. Pero hay que ver qué es lo que es congestión, si es acumulación de mocos, si es sensación de obstrucción de la entrada y salida de aire por la nariz. También vamos a encontrar dolor, presión y plenitud facial. Esto lo vamos a encontrar en aproximadamente el 83% de los pacientes. Y también podemos encontrar hiposmia o anosmia. Los pacientes lo van a referir como disminución en la percepción de los olores. Y bueno, dentro de lo que les comentaba, pues la etiología va a ser muy distinta. Aunque el origen puede ser alguna rinocinocitis viral maltratada, se va a diferenciar porque el paciente va a tener ciertas características diferentes a una rinocinocitis aguda. Por ejemplo, puede haber una rinocinocitis fúngica alérgica. Es decir, que el paciente tenga algunos datos de atopia. Por eso el paciente recurrentemente está sufriendo de rinocinocitis. Por ejemplo, en esta línea, en la primera columna son las características. En la segunda son pacientes que tienen rinocinocitis fúngica alérgica. Ahorita los vamos a describir cada uno. Aquí una rinocinocitis crónica con pólipos nasales y una rinocinocitis crónica sin pólipos nasales. Y de esta manera vamos a ir diferenciando no solamente la etiología, sino también la manera en la que se va a manejar al paciente o al menos el tratamiento. Por ejemplo, pólipos nasales bilaterales puede haber, en la mayoría de los casos, en una rinocinocitis fúngica alérgica. Obviamente en los que tienen pólipos nasales pues es requerido para el diagnóstico y pues en los que no tienen pólipos pues se va a evidenciar en la exploración física. Musina alérgica se requiere para el diagnóstico en una rinocinocitis alérgica en la que tiene pólipos puede estar presente y en la sin pólipos también puede estar presente. No es un criterio diagnóstico. Enfermedades respiratorias asociadas a aspirina puede estar presente en la que es alérgica con pólipos nasales. El asma va a estar presente en aproximadamente el 40% de los pacientes. Va a haber intolerancia a la aspirina. Esma presente en aproximadamente el 15%. Y en los que no tienen pólipos pues es raro si tienen algún tipo de enfermedad respiratoria asociada a aspirina. Y evidencia de alergia a hongos mediada por inmunoglobulina E. En la primera columna de la rinocinocitis fúngica alérgica pues es requerido para el diagnóstico y en las otras dos en la con pólipos y sin pólipos puede o no estar presente. No es un criterio. Pero aquí podemos con esta tablita podemos diferenciar ciertas características de cada uno de los tipos de rinocinocitis crónica. Hay algunas condiciones que pueden exacerbar la rinocinocitis crónica por ejemplo pacientes con rinitis alérgica exposición al humo de tabaco estados de inmunodeficiencia defectos del aclaramiento mususilar por ejemplo pacientes con fibrosis quística y sinesia silar primaria infecciones víricas recurrentes trastornos sistémicos por ejemplo la granomatosis de Wevener la de Schurr-Strauss sarcoidosis anomalías anatómicas que predisponen a la obstrucción de los senos paranasales por ejemplo los pólipos y yatrogénico debido a complicaciones de la cirugía repetida de los senos nasales. Bueno ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya lo habíamos comentado en la definición que para poder hacer el diagnóstico de una rinocinocitis crónica debemos de pues obviamente el tiempo de evolución de los síntomas más la evidencia objetiva de que hay una inflamación de la mucosa. Por ejemplo los síntomas recurrentes nada más para recordarlos la rinorea mucopurulenta que haya una obstrucción nasal dolor presión o plenitud facial hiposmia o anosmia ¿sale? Solamente con dos de los dos criterios podemos hacer el diagnóstico de rinocinocitis crónica al menos clínico. Entonces por ejemplo aquí vemos una vista endoscópica de la nariz podemos hacerla a través de la rinoscopía o con una endoscopía pero al menos lo que nos toca a nosotros como médicos de primer contacto sería la rinoscopía. Desde ahí podemos ver por ejemplo en esta imagen vemos es la fosa nasal del lado derecho la L significa la L es la pared nasal lateral MT es el cornete medio y la S es el tabique nasal aquí tendría que estar la tendría que ser permeable la narina pero si vemos está obstruida está edematizada y hay presencia de moco entonces con la simple exploración física sumándose a los 12 semanas al menos de síntomas podemos hacer un diagnóstico clínico de un paciente con rinocinocitis crónica. Bueno pues el tratamiento hay que recordar o hay que ser conscientes a los pacientes que pues la rinocinocitis crónica no se va a curar en la mayoría de los pacientes y la terapia tiene como objetivo pues disminuir los síntomas por ejemplo controlar la inflamación y el edema de las mucosas mantener una adecuada ventilación y drenaje de los senos tratamiento de microorganismos en caso de que tenga algún compromiso infeccioso hay que dar antibiótico y la reducción del número de exacerbaciones agudas. Ahorita vamos a ver qué tratamientos de manera general podemos dar a los pacientes con las tres etiologías distintas que sea alérgico que sea con pólipos o sin pólipos. Bueno vamos a utilizar principal bueno se puede utilizar los lavados con aerosoles en solución salina glucocorticoides intranasales sistémicos antibióticos y agentes antileucotrienos y ya como como este segunda opción podemos utilizar el tratamiento quirúrgico ahorita lo vamos a comentar de manera breve. Bueno el tratamiento con solución salina intranasal vamos a irrigar las cabellas nasales con solución salina y reducir vamos a reducir el drenaje posnasal elimina secreciones y enjuaga los alargenos o irritantes también se recomienda que se utilice antes por ejemplo del glucocorticoide intranasal podemos utilizar la solución salina para que esté limpie de secreciones podemos utilizarla al menos en la guía o en el up to date decía que podemos utilizarlo hasta 4 veces en el día ¿sale? que no produce irritación al principio puede ser un poco molesto para el paciente pero posteriormente pues va a obtener bastante mejoría al menos de las secreciones en cuanto a los glucocorticoides intranasales pues van a ser la piedra angular en tratamiento de mantenimiento por ejemplo en muchos tipos de rinitis y se ha demostrado que puede ser útil en la terapia bueno se utiliza en los pacientes con rinitis alérgica pero también le va a dar mantenimiento a los pacientes que tienen rinocinocitis crónica ¿sale? ahorita vamos a ver algunos de los que podemos hacer uso pues de todos estos al menos lo que tenemos en el IMSS es la fluticasona la mometasona y si vemos la tabla está bastante explicada de cómo se puede utilizar por ejemplo vamos a tomar por ejemplo la mometasona este vamos a utilizar la dosis habitual en adultos por fosa nasal va a ser dos pulverizaciones una vez al día el límite inferior en la edad es a los dos años o sea niños mayores menores de dos años no la pueden utilizar de dos a once años una vez una pulverización una vez al día y mayores de dos de doce años dos pulverizaciones una vez al día bueno por dar un ejemplo tenemos algunos otros también como la clave clometasona que es el que más se utiliza al menos bueno al menos lo que he observado en la clínica este se utiliza con una o dos pulverizaciones dos veces al día tiene que ser en mayores de seis años y aquí está también inclusive la dosis pediátrica también la budesonía se puede utilizar como tratamiento de mantenimiento aerosoles de tipo nasal les les recuerdo nada más como comentaba en la guía decía que se utilizara primero la solución salida intranasal y posteriormente ya utilizar los glucocorticoides intranasales para tener un mejor un mayor beneficio y también iba a depender mucho el tratamiento la efectividad de la utilización de la correcta utilización de los aerosoles es un poco difícil pero con algo que les haga efecto a los pacientes pues está bien también podemos recurrir a los glucocorticoides orales por ejemplo ponían algunos ejemplos de cómo podemos hacer la utilización de estos en por ejemplo la prednisona se recomienda que sea de 10 a 15 días el periodo en el que se utilice por ejemplo un ejemplo es de que se administren 40 miligramos de prednisona oral durante 5 días posteriormente dar 20 miligramos al día durante otros 5 días y así terminamos un tratamiento de 10 días había otro régimen también recomendado pero era para 15 días iniciar con 20 miligramos dos veces al día 20 en la mañana 20 por la noche 5 días después 10 miligramos dos veces al día y posteriormente 10 miligramos una vez al día durante 5 días para hacer de esta manera los 15 días de tratamiento ¿sale? esto ya sería pues obviamente en pacientes que no han respondido al tratamiento tópico y probablemente serían pacientes que previamente fueron enviados al otorrino se puede utilizar también metilprenisolona en lugar de la prednisona nada más recordando que 8 miligramos de metilprenisolona equivalen a 10 miligramos de prednisona para hacer el cálculo en un paciente algunos otros medicamentos que se pueden utilizar agentes antileucotrienos se pueden utilizar como terapia complementaria de los glucocorticoides también la rinitis alérgica son medicamentos que utilizan también en control del asma por ejemplo el más utilizado el que tenemos más contacto con él es el montelucas en este caso la dosis de adulto en la rinitis alérgica va a ser de 10 miligramos una vez al día de preferencia en la noche y en el asma pues es igual 10 miligramos una vez al día de preferencia por la noche y bueno en cuanto al tratamiento quirúrgico una vez que el paciente se le arriesga el diagnóstico clínico que podemos determinar que el tiempo de evolución de los síntomas más de 12 semanas que se evidencia objetivamente el edema de los senos paranasales o de la presencia de mucosidad se puede y se da el tratamiento farmacológico se puede recurrir al tratamiento quirúrgico en este caso es para darle funcionalidad a los senos paranasales hay que para restaurar la ventilación y el drenaje fisiológico de los senos paranasales es el objetivo como de alguna forma hacer permeable los senos paranasales debe ir seguida de un tratamiento médico para controlar los procesos inflamatorios o los síntomas volverán invariablemente es decir que si una vez que el paciente es operado no podemos dejarlo así y pensar que ya fue un tratamiento resolutivo tenemos que continuar con el tratamiento farmacológico sobre todo para evitar residivas y tiene indicaciones muy precisas la cirugía por ejemplo como les comentaba el fracaso en el tratamiento médico que haya restauración de la ventilación sinusal es decir restauración de la premialidad de la hostia sinusal y eliminación de material de los senos opacificados que hay una ventilación adecuada entre los senos prácticamente mejorar la penetración de las terapias médicas tópicas hay ocasiones que está tan obstruido al menos los senos que no ni siquiera puede ingresar por ejemplo el glucocorticoide intranasal o inclusive también la solución salina cuando encontremos erosión ósea o extensión de la enfermedad más allá de las cavidades sinusales también es importante considerar la cirugía esto que comentas vidrio es muy importante porque a veces para si nosotros no se lo explicamos al paciente para el paciente una cirugía es ya me van a quitar mi sinusitis crónica entonces siempre que el paciente vaya y esté enterado precisamente que la la cirugía no va a ser para quitarle la patología sino para quitar todas estas todas estas secuelas que van consecuencia de una patología a lo mejor o maltratada o una mala evolución que ya que llegan al punto de la obstrucción completa de la vía aérea o alguna pues sí sobre todo la obstrucción y todo lo que conlleva el que esté obstruida completamente en la vía aérea entonces es para aumentar la permeabilidad y entonces sí que el manejo farmacológico puede hacer el trabajo como debe de ser ok muy bien alguna duda muy bien muy buena clase vidrio felicidades muy completa aquí pues bueno es patologías que son muy frecuentes en la consulta y que a veces no les damos el tiempo ni el manejo adecuado no tenemos todos los medicamentos con los que vienen aquí en la tablita que nos muestra vidrio para el manejo farmacológico sobre todo de los esteroides pero nos damos nuestras habilidades para poder utilizar lo que tenemos en la consulta y sabemos que si no nos responde el paciente tenemos que hacer el envío no esperemos a llegar a estos datos clínicos de urgencias que nos mencionaban sobre todo en la sinusitis aguda sobre todo uno de los que a veces nos dan un buen susto son los eritemas a niveles periorbitarios que a veces nos pueden causar una celulitis orbitaria y eso viene una secuela y una consecuencia o que tienen pronósticos malos entonces necesitamos hacer los envíos oportunos si encontramos los datos o criterios para envío sobre todo por complicaciones agudas y urgentes hacer el envío inmediatamente no tratar de iniciar un manejo ni demás porque son órganos vitales y aparte que si no les damos el manejo y una esos casi siempre son manejos bueno siempre son manejos hospitalarios y si no hacemos el envío oportuno podemos ocasionarle una gran secuela al paciente entonces tomarlos en cuenta y saber hasta dónde está nuestro límite para poder hacer envíos y referencias oportunas ¿ok? ¿alguna duda? muy bien ¿qué clase sigue el día de mañana? tiras tres ¿a quién le toca? a Diana Abrego doctora muy bien bueno entonces los veo mañana ya nada más les confirmamos el horario ¿no? ¿no?